Bueno, vamos con el once de la jornada, esta vez escogencia de producción de área grande. A ver, señor Meléndez. Bueno, dos técnicos, los dos líderes. A mí me parece. Sí, Iván Sopeño y Adrián García. Dos victorias de forma continua con sus equipos. Es cierto que Iván va a ganar a Xela, que es de visitante, eso le da cierta ventaja a Iván, pero estoy de acuerdo si están los dos. Y prácticamente sus equipos, ¿verdad? Únicamente Peláez por ahí que se cuela. No, porque tenés cuatro de Cobán, cuatro de Comunicaciones, dos de Misco y uno de Huastatoya. Freddy Pérez en el arco. Alguien me decía en producción, pero no tuvo una tajada en el top. Pero no es que no importa, no le hicieron gol de visita y iban a ganar a Xela. Y en una cancha difícil. En una cancha complicada, Freddy Pérez. Ahí difiero un poco, pero está bien. Sí. No me convenciste, pero lo acepto, está bien. Bueno, Manuel Moreno y Tales Moreira, uno de Misco, el otro de Cobán, Luis del León de Cobán y Rafa Morales. Que Rafa tuvo buen juego, ¿no? Sí. Anthony López y Jan Jonathan Márquez. Aguilar y Peláez, uno de Comunicaciones, el otro de Huasta. Anangono y Diego Casas, los dos que tienen tres goles cada uno en el torneo. Sí, lo que está claro es que es un once con gol. Sí. Al menos por lo que representó la jornada dos para estos jugadores, ¿verdad? Sí, una jornada dos con varios goles. Con varios goles, sí. Ahí está entonces el once de la jornada. Este torneo ya tiene muchos goles. Sí, va bien. Ojalá siga de esa manera. Sí. Oíme, los goles son razones para llegar a un estadio. Sí, espectáculo, sí. Yo creo que ya en Liga Nacional, Walter, tienen que estar claros que la competencia no parte solo interna. Hay que competir con otros eventos que en simultáneo se realizan y a veces eso es difícil porque no solo competís por el hecho de que se está transmitiendo un partido de Liga Nacional y muy probablemente haya en tu horario como directivo que colocaste ahí el juego, un partido de la Liga Española. Por citar un ejemplo, uno de la Serie A, a lo mejor y un derbi de la Serie A y así vamos echándole un vistazo a otras ligas. Pero deja eso porque ahora tienes que pagar para ver estos equipos, ¿verdad? En Inglaterra tienes que pagar para ver tus partidos aquí en Guatemala. Pero voy a otra cosa. El hecho es que no solo hay competencia con otros deportes, porque no solo es el fútbol, hay otros deportes, sino con series, películas, eventos. O sea, tenés que darte cuenta que tu producto tiene que ser competitivo a ese nivel para que aquellos que disfrutan de un juego de fútbol se mantengan los 90 minutos. Entonces, digamos que hoy en día las cosas han cambiado. Muchísimo, Pedro. Muchísimo, sí. Porque si antes la única alternativa era ver el fútbol guatemalteco, ahora como bien lo decís, hay cinco o seis ligas en simultáneo. En simultáneo. Es una oferta muy grande. Y hablando de fútbol, porque luego vienen otras alternativas. Otros deportes. Otras alternativas. Y aparte películas, pero también los niños en casa mandan, ¿no? Sí. Yo quiero ver mi película. Estoy de acuerdo. Se apoderan ya hasta del sofá.